DRAGONBORU 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 Así que tú eres él. ¡Baja! Ahora... ¡Seré yo el que te haga pedazos! ¡Esa fue una buena broma! ¿Cómo piensas hacer eso, Vegeta? ¡Exacto! ¡Pon mucha atención, Cell! ¡Haré que borres esa horrible sonrisa... ...de tu asqueroso rostro! ¡Ahhh! 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 ¡Me has decepcionado! ¡No eres lo que aparentas! ¡Resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte! ¡No! ¡Maldición! ¡Si tan solo... ¡Si tan solo pudiera perfeccionarme por completo! ¡De acuerdo! ¡Caeré en tu supuesta trampa! ¡Aceptaré tu trato! ¡Puedes perfeccionar tu maldito cuerpo adelante! ¡18! ¡Te encontré! ¡Oigan! ¡Cell ya los encontró! ¡TAYUKE! 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 ¡TAL COMO LO PENSÉ! ¡Tu apariencia no cambió demasiado, Cell! ¡Esa fue una falta de respeto! ¡Vegeta! ¿Te importaría si me ayudas en mi calentamiento? ¡Claro! ¡Si no te importa! ¡Muy bien! ¡Pero se terminará en el calentamiento! ¡Empecemos! ¡Insecto! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Te lo dije! ¿Recuerdas? ¡Que esto solo es un calentamiento! ¡Infeliz! ¡Sonríe, Vegeta! ¿Dónde quedó tu fuerza? ¿Dónde está tu orgullo? ¡No! ¡No! Si te gustó el video, no olvides en darle like y compartir. Ver el contenido anterior del canal. Y suscribirte para próximos videos. También me gustaría saber tu opinión sobre los videos anteriores. Así que no te olvides de comentar. Yo soy Dami Saiyan. Hasta la próxima.